Muy buenas noches, quiero hacerles el conocimiento a todos los hermanos zapatistas que estamos muy preocupados por la situación que están viviendo actualmente o que han venido viviendo a través de tantos años ya de lucha. Decirles que después de agradecer infinitamente todo lo que ustedes nos han enseñado porque de ustedes, desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, aprendimos muchas de sus estrategias, de sus trabajos para aplicarlos de cierta forma en la situación que estamos viviendo con nuestros familiares desaparecidos. Y decirles también que lamentamos muchísimo el no encontrar formas de cómo ayudarnos. Lo que podemos hacer es sumar esfuerzos y estar pendientes de la situación que están viviendo y pedirle a nuestros gobiernos, principalmente al Presidente de la República, que ponga atención y ponga su mirada porque esto que están viviendo nuestras familias zapatistas es indignante, la verdad, y ya no podemos vivir así. Decirles también a todos los que conforman en el ámbito de derechos humanos, que trabajan dentro del ámbito de derechos humanos, decirles también que por favor fijen su mirada en esta parte de la sociedad, que han sido un ejemplo de lucha porque no podemos dejarlos solos. Lamentamos mucho lo que están viviendo y seguiremos pendientes para ver qué podemos hacer o cómo podemos sumar esfuerzos para no dejarlos solos. ¿Por qué la importancia de que se sepa qué está pasando con nuestros hermanos zapatistas? Pues la simple razón es porque ellos fueron los que empezaron a difundir la importancia de los pueblos en México a partir del 94, que ya desde antes llevaban un proceso, un trabajo y los pueblos igual en las diferentes regiones, pero justo cuando ellos salen es un detonante a nivel nacional, mundial y precisamente porque ellos han llevado siempre la bandera de esta resistencia, precisamente ahora en la actualidad es toda la represión que están llevando los grupos paramilitares en las diferentes regiones y por eso alzamos la voz y decimos que el gobierno haga su trabajo, su trabajo en agarrar a todas estas personas que están provocando y que están reprimiendo a estas comunidades y que no es otra cosa más que una represión. Entonces por eso la importancia de visibilizar esto que está pasando y para nosotros nos duele lo que está pasando porque son hermanos nuestros, hermanos de pueblos y que su único delito es hacer visible toda esta represión que viven los diferentes pueblos a nivel mundial y sobre todo esta lucha por la vida y sobre todo esta lucha por la vida. Entonces que es el detonante pues de esta represión. Entonces estos grupos paramilitares, estos grupos que son pagados por los gobiernos, tienen que parar y tienen que dejar con tranquilidad a estos pueblos, a estos hermanos nuestros que están en la resistencia por la vida y que es una vida para todos y todas. Entonces, alto a la guerra, atención a este hermano que ha sido herido y que estamos al pendiente de lo que les pase y lo que a ellos les pase nos pasa a todos. Por eso la preocupación y ahí estamos y no vamos a dejar de alzar la voz porque es una lucha digna, una lucha que a todos los pueblos nos viene a beneficiar y que por eso el gobierno no los deja trabajar. Entonces, aquí estamos y aquí vamos a seguir también resistiendo. Desde acá, desde la Plaza Cívica, corazón del territorio indígena, Cuscatán, queremos expresar nuestra solidaridad a nombre del Consejo Ancestral de los comunes de los territorios indígenas a las comunidades indígenas de Chiapas y estamos endosando las exigencias presentadas por el Congreso Nacional Indígena, que son las siguientes. Endosamos la primer demanda, que se garantice la salud del compañero Jorge, un hermano indígena que fue baleado allá por el ejército mexicano y que se le brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera. También endosamos la segunda demanda, que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo. Endosamos la tercera demanda, que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares. Y cuatro, que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas. Desde el corazón de Cuscatán, El Salvador, estamos expresando nuestra solidaridad a las comunidades indígenas amenazadas allá en Chiapas. ¡Viva los pueblos indígenas! 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 ¡Viva el SSLN! ¡Viva! ¡Viva los sabatistas! ¡Viva! En solidarista hilse por Danmark. Estamos hablando por México Grupo Internacional Forum. Vos espíritas es con los sabatistas, y por eso requerimos que seguimos. 1. Que el compañero Corazón se sienta y que se sienta el tratamiento. 2. At væbnet angreb mod Moises Gandhi stopper øjeblikligt. 3. At de ansvarlige for disse paramilitære angreb får deres straf. 4. At de væbnet grupper, der holder krigen mod sabatisterne aktivt, opløses nu. De kræver øjebliklig frihed for Manuel Gomez, hvis uretfærdige fængsling de ikke glemmer. Stop krigen mod sabatisterne. Hvis I rør en, berør I os alle. ¡Viva los sabatistas! Especial armas de fuego del Organizador General de Matoquistores del Consejo del Caos contra las comunidades zapatistas autónomas de U.S. Irán y el opresivo Chiapas. Y exigimos al Estado mexicano que se responsabilice en garantizar la vida en base de apoyos zapatistas por el nombre de San Cristi quien se encuentra en coma como resultado del Pacto de Malmán. Por último, exigimos al Estado mexicano que se responsabilice de su obligación le darán pisar y proteger los derechos humanos ante la escalada de violencia en Chiapas. ¡Ya basta! Si nos tocan a UNE, ¡nos tocan a TODES! ¡Está con el pacto de los comunidades zapatistas! ¡Alto a las franquias con las comunidades zapatistas! ¡Chapas! ¡Chapas y paramilitares! ¡Los caos en la amor y en la dignidad! ¡Solidaridad! ¡Avec la comunidades zapatistas! ¡Si tocan a UNE, ¡nos tocan a TODES! ¡Solidaridad con Jorge y todos los pueblos del CDI! ¡VIVA LA VIDA! ¡VIVA! 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 ¡ los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete. ¡Gracias!